¡Suscríbete al canal! Esteban López, Ricardo Sánchez, Dómini Morel, Sebastián Arias, José Arona, Juan Felipe Están, de Milton Turizo, Gustavo Mercado. Aquí está la primera lista, aquí está la segunda lista, Jairos Cobás, Sebastián Martínez y David Osorio. Los pilotos que están en pista ya le dieron la partida en este primer hit. Inmediatamente adelante salió el Casper. El mismo Sebastián Arias salió adelante, atrás, inmediatamente para buscarlo. Y el ser de presión Esteban López, por ahí en la cuarta posición, en la pelea en la tercera y la cuarta posición, está el piloto Hernández, motollantas, taller de motos, servicio de mecánica, motollantas, ventas de repuestos y llantas. Avenida Arneto, telefebre con el servicio de grúas de moto, teléfono 67026521, puede usted llamar para los servicios ahora que está la crisis. Veamos los servicios de motollantas. Atacando Esteban López, el pollo atacando a Galper, y ya se deshizo. Ya está libre en la tercera posición. Juan Felipe Hernández, el pico. Pico porque lleva un molito de esos, de peluche en la parte trasera, en el guardafango trasero de su moto. Esta es la categoría baja cilindrada, cuatro tiempos. Ahí está Hernández tratando de solucionar a Sánchez, a Ricardo Sánchez. Mecánica General, diagnóstico, computarizado, Puny Car, Joe, calle Segunda, organización Los Ángeles, local 9. Ahí están los teléfonos y el WhatsApp. Y adelante, Sebastián Arias. Está ciliando acá, sigue la pelea entre Sánchez. Y el pico, el pico solucionó a Sánchez. Ya lo solucionó en la recta principal. Sigue acá la batalla por el primer y segundo lugar. Eva López que está atacando a Sebastián Arias. El gasper, carnes de concreto, su producto estrella. American Star, embutidos American Star, de venta en todos los supermercados. Ahora que necesitamos estar en cuarentena. Productos rápidos de hacer, rápidos de cocinar. Embutidos American Star, se cayó Sebastián Arias. Se cayó en la curva de la cascarita Tapia. Allí está cuando derrapó y se cayó. La presión era total. Cayó Sebastián Arias y le han sacado ventaja. Ahora la primera posición para recabar la posición. En primer lugar está Esteban López. En segundo lugar está el pico. Sí, señores, Juan Hernández. Acá sigue la batalla con las posiciones 3 y 4. Ahí está el número 671, Jairo Escobar. Batallando contra José Arjona. Encontraron piloto rezagado. Encontraron a Morel. Ahí en el camino a Morel. Y en la batalla Cuba Libre. Fórmula original Cuba Libre con sus 3 sabores. Original Cuba Libre. Mojitos en Cuba Libre. Piña colada. Seguimos en esta carrera. Seguimos con la acción de la baja cilindrada. Cuatro tiempos. Y ahora se le acercó a Esteban López. El pico Juan Felipe Hernández. Está atacando con todo. Va hacia la recta principal. Ataca. Tiene mejor voto. Se le ve claro. Se lo pasó. Se lo pasó. Y le dio el zarpazo. Le dieron el zarpazo a Esteban López. En la recta principal. Acá sigue la batalla entre Escobar y Arjona. Motoyantas Panamá. Servicio de mecánica. Venta de recueltos y llantas. Avenida Ernesto Telefebre. Motoyantas con el servicio de Grupo Panamotos. 67026521. Motoyantas. Saludos a todos los de Motoyantas. Que los muchachos que están trabajando allá en el taller. Cuidándose también. Manteniendo las medidas de bioseguridad. En Motoyantas. Ahí está el pico. Que le ha sacado algo de ventaja. Al pollo. Al mismísimo Esteban López. Saludos a Esteban López. Hasta Colombia. Aquí está Gasper. Que ya se recuperó. Y está batallando. Pero le sacaron una vuelta de ventaja al Gasper. Unicard Job. Mecánica general. Diagnóstico computarizado. Eso es Unicard Job. Saludos a... Gaviria. A Mauricio Gaviria. Ya en Tunic Car Job. Sigue, 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 sigue. Sacando ventaja. Y Hernández que llegó este fin de semana. Para pilotear. Usted vio en la entrevista que hicimos en Banderas Cuadros. Para pilotear. Para Motor Racing. Y salió victorioso en las dos categorías élite. En las cuatro tiempos. Y también en las dos tiempos A. Aquí está el piloto de Colombia. Juan Felipe Hernández. Y acá está la batalla por la tercera y cuarta posición. La batalla entre Escobar y Arjona. Aquí están batallando. Acá sigue Coyo tratando de mantenerse en la tercera posición. Rezagado Sebastián Arias. Y aquí está la batalla por la tercera y cuarta posición. Más de los pilotos rezagados. Estamos en la postrimería de este. Y aquí está la batalla. Acá hay otro piloto más rezagado también. Y sigue el líder de la carrera completando una vuelta más. Camina para atrás. Ahí viene el Coyo. Y acá sigue la batalla. Vamos a quedarnos honrando. En el momento dos pilotos. Arjona y Escobar. Escobar y Arjona. Siguen batallando con la tercera posición. Aquí quiere la cuarta. Quiere la tercera posición. Ahí viene Sebastián Martínez y Milton Turizo. Solucionando ahí. Motoyantas. Ya usted sabe visitar motoyantas. Para que siga usted vistiéndolo. Ahora que la gente no puede salir. Pueda llevar usted su encargo a casa. Tener su moto en plena forma. Para poder hacer su trabajo de delivery. Ahí está el líder de la carrera. Ya estamos entrando en la última vuelta. Estamos en la última vuelta de carrera. Alzar la mano como triunfo. Embutidos American Star de venta en todos los supermercados. Puede comprar el jamón 4x4. Armando Ahumado. Trata de hacer el wheelie. Pero no pudo. Ahí está la de cuadro. Gracias a Embutidos American Star. Ahora que está en casa. Puede hacer su asado. Ahí en casa. Tranquilo. Llega. Llega el pollo. Acá más atrás Sebastián Arias. Que no tuvo muy buena suerte. Además de los pilotos rezagados. Aquí llegaba Dominic Morel y Gustavo Mercado. Acá mucho más rezagado. Vamos con el puntal de las 8 primeras posiciones. De lo que va del campeonato. Segunda válida. Primer lugar para López con 91. Sánchez con 68. Morel con 59. Al igual que área Arona con 52. Hernández con 50. Turismo y Mercado con 43 puntos. Pronto regresamos con más de la moto. Mucho demasiado coinciden. Vamos. Sánchez. Estamos diciendo... No. 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 No.